TROP 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 Bendiciones familia de Trap Store no Musical En estos días los reconocidos predicadores y ex reggaetoneros Héctor Delgado y Julio Ramos viajaron a República Dominicana para construir lo que será el primer comedor y clínica para niños Maranata Dios bendiga a todo ese pueblo que está conectado a través de las redes sociales El pastor Balboza, mi hermano Julio Ramos, nuestro hermano Figueroa Aquí están todos los muchachos trabajando en lo que va a ser el primer comedor y clínica médica Maranata acá en Villamaya Estamos agradecidos por todas las personas que nos ayudaron por sus aportaciones Todos los hermanos que han estado orando, le damos las gracias porque gracias a ustedes Primero que nada Dios, hemos logrado este encomienda y ahora estamos terminando Dime algo Alboza Amén, estamos bien agradecidos del señor primeramente y de ese pueblo maratanero Que siempre ha estado con esa mano amiga, consolidado con esta obra que el señor ha puesto en el pastor y presidente Héctor Delgado Así que sigamos hacia adelante, amén, dándole la mano a la obra del señor, porque vamos a ser recompensados Dios te bendiga y Dios te guarde Amén, amén, queremos saludar a todos los que están pendientes de lo que se está trabajando acá en República Dominicana Y estamos agradecidos con lo que Dios está haciendo a través de... Héctor también visitó uno de los programas de radio más destacados de República Dominicana Que es el programa Alofoque Radio Show, dirigido por el comunicador Santiago Matías Donde no solo hablaron del motivo de su visita, sino que aprovecharon para dar su testimonio Una de las preguntas que más se destacó fue cuando se le cuestionó a Héctor sobre que hace muchas obras para expandir el mensaje de Dios Pero que porque musicalmente no ha dado más Héctor respondió que realmente no estaba concentrado en eso Pues sentía que no era el tiempo de Dios y estaba más enfocado en la predicación Pero lo que dijo a continuación sorprendió a todos Y sacamos la película y sacamos un tema nuevo, pero ahora estamos en el estudio, estamos en el estudio, ¿verdad? Y esperamos ya como para dos o tres meses sacar un disco que se va a titular La Hora Cero La Hora Cero Luego de revelar esto, se le cuestionó si tendría colaboraciones en dicho álbum A lo que Héctor contestó Pues mira, es un disco, ¿verdad? Como solista, pero un disco donde todas las letras que hagamos va a ser para glorificar al Señor Bueno mi gente, ¿qué opinan? Nuevo álbum de Héctor Delgado para este 2020 ¿Desde qué país lo esperas? Déjanos todas tus opiniones en la caja de comentarios No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video Bendiciones Drop, 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 drop Yeah Drop, 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 drop Gracias por ver el video